¿Te imaginas un lugar dedicado solamente a cuidar de ti? En Centro de Estética Guaraná cuentan con numerosos tratamientos corporales y faciales para mimarte y sentirte especial. Las manicuras y pedícuras se realizan con los mejores productos, como el esmaltado semipermanente. Entre sus últimas novedades encontrarás solarium, presoterapia y depilación mediante láser de diodo. Y para estar guapísima, tinte permanente y extensiones de pestañas. Pide tu cita en el 96 578 52 93.